Ya sabéis muchos de vosotros que los juegos tipo Tower of Hell a mi me desesperan bastante, se me dan bastante mal Y además me enfado muchísimo Pero resulta que a vosotros os encantan Así que hoy vamos a jugar algo similar a Tower of Hell Pero con velocidad 9, 9, 9, 9, 9 kilómetros por hora Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Hasta que nos encontramos en este nuevo juego chicos Que la estética, la barra de por allá arriba, el tiempo y todo eso es similar a Tower of Hell Pero en esta ocasión va a ser con unas velocidades que vamos que ni Flash bebiéndose 4 o 5 Red Bulls a la vez Pero a mi estos juegos me gustan realmente aunque se me dan muy mal Y nadie ha conseguido llegar todavía hasta el final Hay uno en la última zona, uno en tu última zona Y aunque la partida está empezada yo voy a intentarlo Recordad chicos que si os gustan estos vídeos y queréis más veces que me enfaden el canal Pues ya sabéis chavales, hay que recompensar con un pedazo de me gusta Recordad que si habéis llegado un nuevo suscribiros para no perderos ningún vídeo más Además activad la campanita porque si no YouTube no os ha avisado de ningún vídeo Y venga chavales que faltan 4 minutos y el men de ahí delante va a llegar, vale Ya os aviso que va a haber enfados, eh Ya os aviso que va a haber mucho rague Además el juego se llama no sé qué rague Luego, bueno, lo pondré en la descripción El men, el men, el men está llegando ¡El men este está llegando! Me imagino que en cuanto el men llegue esto empiece a ir como súper rápido, ¿no? Cuidado, vale, bien, de momento bien, eh Cuidado, esto tiene mala pinta, no lo puedo tocar porque tiene muy mala pinta ¡Aaaaaaah! El uneneu ha terminado Vaya telarbaro Y ahora va al doble de rápido esto ¡Vamos! Luego miraré la tienda a ver si hay algún tipo de pase o alguna cosa Y oye, al menos espero poder completar un nivel Eh, chavales, confiáis en mí en mis comentarios, por favor Quiero saber si creéis que me voy a pasar al menos un nivel Cuidado con esto ¡Fuele por a... ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! A ver, este, porque ya estaba empezado Que si no, a lo mejor, no lo habría ganado tampoco, ¿verdad? Llegamos de nuevo a la zona conflictiva Cuidado con botoncitos de colores ¡Demasiado, demasiado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? Vale, zona superada Llegamos a la zona morada, chavales Es la zona número 3, ¿verdad? Va, va detrás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto es más velocidad o es super salto? ¡Ay! Es super salto, no llego, no llego, no llego, no llego Si llego, si llego, si llego, si llego Vale, perfecto ¿Tenemos más salto? No Este es el salto normal Hay que prepararse para la zona roja Empezar con un super salto Vale, zona 2, super salto ¡Corre perro! Vale, perfecto Bien, 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 bien Literalmente corre perro, eh Estoy a puntito de llegar a la mitad del nivel Lo que pasa es que no me va a dar tiempo por culpa ¿Qué es esto? Esto es todo malo, ¿verdad? ¡Uh! Vale, bien Bien, 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 bien Increíble, increíble, increíble Cuidado, cuidado Tío, ¿por qué? Qué mala suerte, tío Qué mala suerte, de verdad, eh ¿Has superado la mitad? ¡No, tío! Vale, siguiente nivel Directamente Directamente ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué trolazo! ¡Había un cristal! ¡No manches, ven! Me han puesto un cristal en misilio para... Como los han haciendo tan bien, han dicho Vamos a fastidiar al Roby este Que es un auténtico crack Y nos va a dejar mal aquí ¡Uy! Uy, 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 uy Vale, perfecto Pero, ¿y ese salto? ¿Pero,y ese salto más? ¿Pero qué ha pasado con ese salto, hermano? Bueno, pues Después de un rato, chavales Os lo confieso He conseguido superar El primer nivel ¡Ahhh! ¡No me he dado cuenta! Bien Llegué, llegué, llegué Llegué al aire Quiero tirar aquí, ¿no? Vale, tranquilamente Tranquil... No seas avericioso, Roby No seas avericioso Que te estoy viendo Que quieres ir al otro lado Vale, no ¡Ahhh! Tío, ha tirado para atrás Lo hacemos del tirón Mira, mira, mira ¡Ahí está! ¡La avaricia! ¡La avaricia! Ha salido bien Esta vez la avaricia sale bien Cuidado, cuidado Cuidado que aquí no morimos, chavales Cuidado que aquí no morimos Aquí no morimos Aquí no morimos Aquí no morimos Vale, perfecto Madre mía, calidad suprema Calidad suprema Soy ahora mismo creo que el tercero En el servidor, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Corre, perro! Vale Cuidado, 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 cuidado ¡Corre, corre, por qué te vas! Vale ¡No! ¡Como! ¡Todo lo cagable! Se me van a romper los auriculares, tío Bonitos, bonitos Fijaos que la que va primero ¿Veis esa rayita blanca Que está en la parte de arriba? Eso significa Creo que mi récord A donde he llegado Así que La que va ganando ahora mismo Va peor De como he llegado yo Esa chica ha ido directamente, ¿no? Vamos a hacerlo como antes Por este lado de acá Que creo que ha sido como más fácil Por ahí, perfecto Vale, Roby Que lo haces muy bien antes, ¿eh? Vale, Roby Que lo haces muy bien antes Vale, por acá Ahí está Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Vale? Vamos a intentar verlo bien ¡Ah, que no llego! Vale, y ahora no irá ¡Ojo! Voy ganando ¡Voy ganando! Voy ganando, voy ganando Robyga va ganando Robyga va al primero Robyga al primero No nos pongamos nerviosos Estoy nerviosísimo Estoy nerviosísimo Ya no suelo superarlo Si no encima ganarlo Vale, debería venir por otro lado, ¿verdad? ¡Ay! Que me caigo Hola, estoy yendo para atrás ¿Qué está pasando? Ah, que no Que esto va subiendo Va subiendo Vale, no nos pongamos nerviosos Vale, bien Tranquilamente Tranquilamente ¡Ah, no! ¡No te voy a dar el medio ya! ¡Ojo! Porque he visto la tienda Que puedo comprar puntos de control Espérate, ¿cuánto vale un punto de control? Por cierto, chicos Importante Si queréis apoyar el canal Y compráis Robux O el Roblox Premium No olvidéis El código de creador Roby23 Aquí está escrito Y por allí estará apareciendo ¿Cómo se hace? Si todavía no sabes cómo se hace Mil gracias a toda la gente Que utiliza el código Para apoyar el canal De verdad ¿Vale? 450 Vale, 450 son Vamos a gastar los 400 Robux Venga, venga, venga Tengo esperanzas en este juego, chavales Y vamos a comprar puntos de control Creo que los puntos de control Eh... ¿Dónde...? Ah, go Ir al punto de control Le he dado a go Pero no sé cómo da Le estoy dando ¿Cómo funciona? ¿Dónde he muerto directamente? ¿En serio? Vale Vale, al menos es bueno Es bueno, pero claro Ya había pasado medio juego O sea, si ahora me muero aquí ¿Empiezo aquí? Espero que sea así, chavales Bueno Vamos a intentar llegar hasta el punto en el que estamos Vamos a ver si funciona Punto de control Punto de control Punto de control Vale No, no, no funciona Ah, igual es por niveles Ay, la avaricia Qué mala es Uff Madre mía Porque soy ahí demasiado avaricioso Vale, saltamos Cuidado, eh Recordad que aquí antes hemos muerto Muy a lo tonto además Vale, cuidado No llego, no llego Sí llego, sí llego Vale, y ahora Venga, zona amarilla Zona amarilla Zona amarilla Zona amarilla Perfecto Hay una chica que está llegando, hermano No me gusta, tío Venga, que estamos llegando donde estábamos antes Lo malo es que nos falta menos de un minuto ¡No! ¡No baches! Punto de control Punto de control En la zona, en la zona rosa Perfecto Entonces, ahora Vamos a superar ahora Donde hemos llegado antes Era aquí yo creo, ¿no? Era aquí, era aquí, era aquí Vale, hemos superado lo de antes, ¿eh, chavales? Veo el final, tío Se ve ahí al fondo del todo ¡No! Faltan solo 27 segundos, tío Vamos, 24 23 Iba a empezar a ir del doble de rápido ahora, tío Lo estoy viendo Y no parece tan difícil esto ahora, eh Y esto no parece tan difícil ahora No ¡No! 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 ¡Pero por qué digo nada, tío! Hermano, iba muy bien Y ya ha llegado Un segundo Cero segundos Nada Vale, no pasa nada Puntos de control Espérate, espérate, espérate Puntos de control Comprado, vale Tengo los puntos de control puestos ¿Esto es trampa? Pues mira, puede ser Pero es que soy un manco, chavales Soy un manco Y necesito hacer este tipo de cosas Trucos, trampas Pero si el juego me lo permite Pues... ¿Qué le vamos a hacer? El juego me lo permite No es culpa mía que el juego permita los puntos de control Para los mancos como Roby, vale Lo mejor aquí es ir un poquito más despacio Que tampoco pasa nada Por ir un poquito más despacio, vale Superado, casi me muero O sea, aquí dando consejos y casi me muero Vale, bien, bien De momento la gente no se ha muerto, eh ¡Noooo! Pues ya sí que he muerto Ja, ja, ja A mí en la naricilla me está empezando a picar Porque me da la sensación De que este nivel ha salido como más sencillo Me imagino que sea también aleatorio Igual que en Tower of Hell ¡Uf! Por los pelos de un calvo, chaval Nivel color naranja Vale, o amarillo No sé qué es esto Exactamente ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Eh! Pero tengo los checkpoints Vale Superado, superadísimo, superadísimo Cuidado, bien, perfecto Hay que tener mucho cuidado con el salto Porque a la mínima te das también con la parte de arriba Y te mueres ¡Venga! Siguiente nivel importante para el tema ¡CHECKPOON! ¡MENOS MAL QUE TENGO CHECKPOON! Vale, es por aquí Luego por aquí Compañado, no has llegado ¡No voy a llegar yo ahora! ¡Sí llego! ¡Uh! Con la parte de arriba Vale, por aquí ¡Ahí estamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah, bien, bien, bien! O sea, a ver Tengo los checkpoints Pero se me está dando bastante bien, ¿eh? No, ¿verdad? O sea, los que seáis unos probazos de Tower of Hell Os tenéis que estar absolutamente cagando en todo lo cagable, ¿verdad? Seguro, seguro Espero que le deis me gusta al vídeo Porque estos juegos yo los sufro mucho Sinceramente me cuestan mucho hacerlos Y sufro y grito Y mi garganta se enfada Y mis vecinos también Y todo eso Pero lo hago por vosotros, chavales Que sé que os gusta Mi ragueo sé que os gusta Vale, saltito ¡Vamos! ¡No! Espero que el checkpoint no se agote Y dure todo ¡Aaah! ¡El nivel! Vale, zona complicada ¡Superada! ¡Rubiquito! ¡Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! Vale, quieto ahí ¡Vale, vamos! Ahí está, quieto Y lo bueno de este juego es que si me quedo parado Se queda como clavado en el suelo No hace falta como frenar Sino que se queda frenado directamente Vale, por aquí, perfecto Otro nivel Lo bueno de... Bueno, no pasa nada que tengo el checkpoint Menos mal que tengo el checkpoint, tío Lo bueno es que... ¡Hola! Se pueden calcular mejor los saltos desde la parte de arriba Pero bueno, venga ¡Ahí estamos! Tres minutos ¿Por qué la persona que supuestamente ha llegado al final? ¡No se mueve! ¡Qué tío! ¿Qué pasa? Venga que superamos el nivel rosa Ojo, ojo Que la persona de delante No sé si es que está esperando a alguien O tiene algún amigo o algo Vale, pisamos aquí Porque no me... Vale, sí, sí, podría Podría haberlo hecho directamente Vale, ojo Porque la persona que está aquí delante O bien está esperando a alguien O se ha quedado FK No lo sé Ahora lo vamos a descubrir Porque vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar, chavales Vamos a llegar, chavales ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Te voy a ganar, te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Que me he ganado! ¡Que me he ganado! ¡Hes llegado! ¡He llegado! ¡Tengo una embrema! ¡Me han dado la embrema de haber ganado! ¡Madre mía! ¡Qué calidad, chavales! ¡Madre mía! ¡Qué calidad, chavales! ¿Qué pasa, compañera? ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! Estabas esperando a alguien, ¿verdad? ¡Pues has perdido! Fijaos que tengo aquí un pase de batalla Como si esto fuera Fortnite o algo, colega Comprar objetos pre... ¿Qué otro... ¿Esto? 250 robux por el pase Este de batalla, hola, no Chavales, he ganado una, he hecho 340 saltos Me he muerto 28 veces, bueno, eso Eso lo tapáis, ¿vale? No, no, eso no funciona Y tiempo jugado, cero Pues F, nuevo nivel, chavales Nuevo nivel, venga, va, somos unos expertos Ya, pero vamos primeros, bueno, no vamos primeros Esa tiene mucha más velocidad ¿Hay algún objeto para conseguir más velocidad? Bueno, más velocidad, imaginaos esto Con más velocidad, ya me cuesta con esta velocidad Imaginaos tener más, por aquí por la tela No, es por abajo, es por abajo Ah, que hay una bobina de velocidad Más rápido aún, hola, hola, hola Mira, 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 mira Esto sí que es nivel 9, vaya tortazo me he pegado Esto sí que es nivel 9, 9, 9 Me estoy pasando, bueno, ya tenía Las mecánicas aprendidas y ahora resulta que me incremento La velocidad, vamos a hacerlo así, con más velocidad Todavía, para que haga justicia El título del vídeo de velocidad máxima Tío, pero ¿qué pasa con su rollo? Me está dando problemas el coil en las cuestecitas Estas, así que de momento, no lo voy a utilizar Hasta, no sé, hasta llegar a una parte que sea recta Por favor, por ejemplo esto Ahí está, perfecto Y ahora esto por aquí Ahí está, genial, genialísimo Genialísimo, genialísimo Ahí estamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí Uy, que me paso Claro, el problema de la velocidad Es que va a sitio Es que no debería ir ¡No! Checkpoint ¡No! ¡No tengo activado los checkpoints! Por favor, te juego ¿Por qué me haces esto? Vale, hemos llegado Hemos llegado antes Y bien, ya tengo los checkpoints Puestos ¡Uy! Es por arriba, tío A ver, yo considero que esto Es un poquito de trampa, ¿eh? Pero bueno Si has jugado mucho Y tienes dinero O tienes Robux Pues lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Vale, por acá Por acá Vamos, ahora salto Ahora salto ¡Saltoooo! ¡Madre mía, hermano! ¡No, tío! Eh... Ah, vale Que me tendría que quedar en el tubo No saltar tanto Hemos llegado al punto de antes Cuidado, 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 cuidado Cuidado Ah... Toca, por favor Toca, por favor, ahí Toca algo Ahí, ahí, ahí Madre mía Bueno, espero que el checkpoint funcione Porque antes me ha troleado un poquito Faltan dos minutos, tío Faltan dos minutos Pero tenemos velocidad del infinito Tenemos velocidad de super sal ¡Ya, cuidado! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! Ah, pero estoy por la... ¿No es? Eh, mira, estoy por fuera, tío Lo he hackeado Me he pasado el nivel por la parte de arriba ¡Que coge el tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Olé! Oye, me imagino que eso se puede hacer, ¿no? Pero es un poco... Eh, me he pasado, ¿verdad? Soy demasiado... ¡Salto demasiado, tío! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Hay que ir bajando, bajando, bajando ¡Ooooh! ¡No! ¡Sí! Sí, 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 sí Vale Perfecto Lo malo es que hay un montón ahora ¡No! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Perfecto! ¡Bien! Bien, bien, Roby, bien, Roby Vale, nivel rojo, nivel rojo, nivel rojo, nivel rojo, nivel rojo Vale, tengo el nivel rojo Bien, perfecto Vamos, que estamos terceros, ¿eh, chavales? O cuartos, o terceros ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Aún les podemos adelantar con nuestra super velocidad del infinito Va, 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 va Roby, suerte en comentarios, chavales Roby, suerte en comentarios Mira, aquí tenemos a uno Aquí tenemos a uno que da la etapa Vale Espero que el checkpoint haya funcionado ¡A la madre, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre! Vale, por aquí ¡Oh, la madre, oh, la madre! Vale, perfecto Vale, por aquí ¿Qué? ¿Vale? Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado Vale, vamos segundos, ¿eh, chavales? Ahí está, ahí está, ahí está Y creo que desde aquí podría llegar Pero vamos a hacerlo bien ¡Ahí estaría! ¡Bien! ¡Vamos! Bien, bien, bien Nivel azul Nivel azul Nivel azul Ojo, vamos a hacer una cosa Vamos a ir por el lateral ¡Ah! Me he pasado de listo, tío Solo faltan 10 segundos, brother Solo faltan 10 segundos Así que podéis hacerlo bien No manches Ven, no voy a poder No me da tiempo Por favor, más tiempo ¿Se puede comprar un tiempo? ¡No! Y encima la gobala, hermano ¡Noooo! ¡Maches, ve! ¡Eh, tío, que he perdido mi coil! ¡Lo he perdido! ¡Hala! Bueno, te voy a hacer una cosa Voy a comprar el cañón Que había un cañón aquí Vamos a poner cañón Vale, cañón comprado Ahí está al principio Espera, te me voy a matar Un momento, momento, momento ¿Cómo que el cañón está...? Mira, mira, mira ¿El cañón? ¡Hala, tío! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Medio nivel! ¡Medio nivel! ¡Hala, qué fuerte, pues, chavales! De nada, ¿eh? De nada a todos De nada Bueno, pues lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo La verdad que me he cabreado bastante Pero bueno, hasta creo que tampoco ha sido para tanto Porque creo que no se me ha dado tan mal En comentarios quiero que me pongáis ¿Qué tal lo habéis visto? ¿Cómo me veis? ¿Estoy mejorando? No, ¿verdad? Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de me gusta Recuerda suscribirte para no perderte ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!